Dormiré, dormiré Y siempre es tu acusión, y siempre es tu perdición Tus sueños son mi castorina, mi disgustación Tus palabras no me hunden, por debajo donde siempre quise estar Respirando mi propio aire, la doble libertad En ti, quiero que tu visión En ti, con la infundación No quiero freinar, temer, que me entenda No quiero hirar, me vayaré En ti, con mi propia senda Veanme Dormiré Dormiré Sigo pensando Que ya voy aquí Es verdad que mierda No puedo vivir Todo el mundo te pongo las manos Para convertirla en terror black Una comida cruel De un mundo tan dolor Busco mi propiedad ¡Suscríbete! 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 ¡No!